Hola, hola, bienvenidos al canal Juanos Monaco, pincha de vaco. Bueno, pues aquí tengo un nuevo paquetito. Uno, dos. Lo que pasa es que el otro lo tenía que abrir porque me venía con unas cosas. Que bueno, ahora os lo enseñaré. Bueno, lo primero, antes del paquetito, os voy a enseñar este aparatito, que no sé si se verá. Bueno, nada, es una alesa para comprobar mi, para hacer mis cosas, mi historia de que me recuerden los tiempos, poner cronómetros, encender los enchufes inteligentes, todo eso. Todo esto me lo hace un Amazon alesa. Lo he pillado por Amazon, 30 pavos, en una oferta que salió ahí en un segundo, después se ha puesto 35, que también me parece un buen precio. Puedes ver Netflix y puedes hacer de todo aquí, ¿vale? Bueno, nada, ahí lo dejo, que está funcionando. Y bueno, vamos a lo importante. Lo importante viene aquí. Pues nada, he pillado este juego, que el otro ya está, no sé si te acuerdas, Johnny, que estuvimos hablándolo. ¿De acuerdo? El Naruto 4. Este lo tengo ya. El Naruto 4 Ultimate Ninja. Pero esta versión viene con el Rattu Bruto, que al parecer es una expansión. Bueno, está baratico, no sé si me ha costado 8 euros. ¿Vale? Y el otro me costó 5. Así que nada, aquí lo tengo en la colección y probablemente lo juegue próximamente. Tengo que investigar un poco a ver si el otro es un juego diferente, o este es con la expansión o no. ¿Vale? Yo, es que claro, mira, aquí lo pone. El juego incluye todo el contenido del Season Pass, más la expansión Rattu Bruto. ¿Vale? Entonces es el juego, más la expansión. Bueno, entonces pues nada. Lo que haré será abrir este. Y ya está. ¿Vale? Y aquí viene otro, un gran juego que he pillado porque la verdad es que nunca lo he jugado y me parece que es un gran remake. Y aquí lo tenemos. Los clonos, ¿vale? Entonces, esto incluye el Clonoa 1 y el Clonoa 2. Aquí lo vemos. Totalmente en HD. Y aunque me ha salido carete, este la verdad es que no hace carete porque por más que he estado viginándolo, no baja. Y Switch, ya sabéis cómo es, que no baja. También creo que está para PlayStation 4 y 5 e incluso al mismo precio. Así que nada, este me lo he pillado y sin pensarlo mucho más. Pues nada, poco más. En dos minutitos os he explicado las dos cositas que han venido. El relato bruto y el Clonoa. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.